Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saluda Israel Romero Salinas, el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos. Y justamente hoy es un video especial, diferente a lo que presentamos aquí en el canal, porque justamente yo siempre les presento diversos temas, teorías del fin del mundo, conspiraciones, misterios sobrenaturales, que si existen las hadas, que si existen los fantasmas, todo relacionado con lo paranormal y el fin del mundo y lo sobrenatural. Pero en esta ocasión me he tomado la libertad de, pues, que los que deciran el tema de mi siguiente video sean ustedes y no yo. Por eso quiero que me dejes en la caja de comentarios de qué quieres que trate mi siguiente video. Vamos a hacer una cosa, yo voy a pedirles a ustedes que por favor me comenten en la caja de comentarios de qué quieren que trate mi siguiente video. Y el comentario que ustedes hagan, que tenga más votaciones y más likes, ese comentario será fijado y entonces de ese tema va a tratar mi siguiente video, mis queridos amigos de YouTube. Y bueno, así que por favor, coméntame de qué quieres que trate mi siguiente video. Y bueno, coméntame cuál es el tema de tu preferencia, del cual quieres que hable. Bueno, simplemente este video era para dar un aviso y también para recordarles que este canal ya tiene 12 años de existencia, ya que fue creado en el año 2012. Entonces, pues, son 12 años de canal de YouTube y bueno, les quiero agradecer a todos ustedes por apoyar este canal siempre. Y más que nada, a los que nos apoyan siempre, que están viendo nuestros videos siempre. Muchísimas, muchísimas gracias, porque esto no sería nada sin ustedes. Bueno, mis queridos amigos, coméntenme, déjenme en la caja de comentarios su opinión y vamos a ver qué comentario gana. Se despide de ustedes el magnate del universo, el más amado de toda la humanidad y nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta la próxima.